2 años Así Un día todo hecho Agarre el empleo Así es cantorcito de hoy Obligado y tres Si me denuncie Me fuiste helado Como tú Te mandaste mi ofensas Y estaba aterrado Así es cantorcito Yo conmigo Nacer dichoso Yo conmigo Desgraciado Esa lo sé Conmigo Y solo lo sé Por un par de milagros En mi bebé Que me diera la vida Yo estaba mirando Y tú voy arriba Y yo me hice Y su vida colpura Y tú me brotaste Como aún no las fue Hoy Y tenemos Los mismos niveles Y encima hacia abajo Su río Como peligro Pero tú te viste La muerte caída Y en mis brazos Que me diera la vida Para mí Hoy Y no sé Que me diera el corazón Conmigo Un poco De un momento De esos Y de las que lo es Al fin Que estamos Al mismo nivel Que me diera la vida Yo estaba mirando Y tú voy arriba Y yo te quise Subir a tu altura Y tú me brotaste Como aún no las cosas Hoy tenemos Los mismos niveles Y yo sigo hacia abajo Sufriendo la vida Pero tú te diste Tu muerte caída Y a mis pobres brazos Que me diera la vida Hoy No sé Si cubrir Interesas O Recordar tu O Un momento De esos Y de las que lo es Al fin Que estamos Al mismo Que Desaheo Desaheo Muchas gracias Muchas gracias Gracias amigos Gracias amigos Gracias Otra 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 Es Ahora Vamos Antes le puedo decir Vende esta casa Vamos a conocerte Un paso Amigo Amigo Es el que puede ser Vende esta casa ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Oh no! ¡A lo que se le aca Del Colorado ¡Norrenlo! ¡Dios este barrio! ¡Uh Se vende esta casa Con lo mismo Y lo que viene Se vende barata Se remata Se remata Se ha ido la ingrata Que contigo La habitaba Por eso la vendo La brincar Y hasta el censo Se murió Por no mirarla El interno huye Y fue eso Mi pobre alma Por la tristeza Con las cosas De por no mirarla Mancó la tristeza Que me odio Por ahora No me odio la llan El interno huye Lo que viene Y vuelve la tristeza Con las cosas E tal que me odio la tristeza De por no mirarla Yo debo acharme Donde nadie me conozca Es tanta vergüenza Me destrozan, me destrozan Y hasta el sensor Se murió por no mirar El perro odia y fallece en mi pobre alma Todo es tristeza Hoy las cosas Te quiero llamar Tanto la pisa 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 Te quiero que la pisa Te quiero llamar Tanto la pisa Te quiero llamar Tanto la pisa Tanto la pisa Tanto la pisa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, que hoy! ¡Que hoy regalito! ¡Sabrosa cumbia para todos ustedes!